Queridos hermanos, estamos en este nuevo amanecer, en la undécima semana, este día 15, nos invita al Evangelio de San Mateo a hacer una experiencia muy bonita, a dejar a un lado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y entrar en la sensibilidad verdadera del perdón, en la radicalidad de vivir el Evangelio que nos ha invitado Jesús, porque nuestro Evangelio está, en ese sentido, marcado por la caridad, como perdonar al que te apofetea, al que te invita a caminar, al que te ofende, a esa es la razón de ser del texto de hoy, a como me capacito para perdonar, y yo agregaría un poquito más, lo que nos ha dicho el propio Jesús, perdonar 70 veces 7, que esa sea la característica de este día para ti, al que te haga daño, ofrécele siempre el perdón, porque tu Padre que está en los cielos, vive el perdón y te invita a perdonar, que así sea.